¿Y qué pasó, tropas? Bienvenidos al canal de Hot Gamer, el canal donde no solo jugamos, sino también probamos y no solo probamos, sino también jugamos Y aquí os traigo ya por fin la mini TurboGrat 16 que por fin me llegó hace un par de días y os traigo ya, 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 ya para ver un poco la comparativa y probarla y a ver qué tal y si merece la pena esta mini consola en esta era de la fiebre de las mini consolas que estamos viviendo que para mí ha sido genial, genial, genial quitando algún inconveniente como el que salió el otro día por aquí Y bueno, la PC Engine Mini es una consola dedicada y creada por Konami y se basa en su modelo original de PC Engine de NEC que fue originalmente diseñada por Houston Soft se lanza el 19 de marzo del 2020 de este año esta mini consola si bien en Japón y en Norteamérica se lanzan los modelos originales aquí solo en Europa se lanza el modelo TurboGrat 10-2 si no me equivoco esta consola fue anunciada en el E3 de 2019 del año pasado y posteriormente en el Tokyo Game Show del mismo año y nada, sin matilación, que sé que las comparaciones son odiosas vamos a mi mesa de unboxing a probar y a ver qué tal pero antes vamos con un poquito de historia en 1987 NES aventura en el mercado Nibon con una nueva consola que prometía hacer la evolución de los sistemas en aquel entonces se llama PC Engine y aunque su micro principal era de 8B su sistema gráfico era 16 lo que realmente la diferenciada es su anónima de 8B, Nintendo y Master System algo llamó la atención de este sistema fue su sistema de almacenamiento de los juegos originalmente no eran cartuchos ni CD eran tarjetas llamadas View Card no mucho más gruesas que una tarjeta de crédito toda una innovación para la época NES nos catimó en versiones de máquina un año más tarde lanzó la PC Engine Corel Grass que no era más que un rediseño exterior con un color diferente y con salida AV en el lugar de la antena no es hasta 1989 cuando NES se dedica a sacar su sistema en Estados Unidos pero como pasó con la Super NES le cambió el nombre y el diseño exterior los estadounidenses conocieron la PC Engine como TurboGraf 16 y con un aspecto totalmente distinto gris oscuro frente al blanco de la PC Engine japonesa la versión americana de PC Engine era compatible con los juegos japoneses pero no viceversa los japoneses no pudieron utilizar la tarjeta americana y así no pudieron disfrutar de un amplio catálogo muy bueno sin embargo no fue solo el sistema de tarjeta uno de los puntos por lo que podemos recordar a PC Engine en la historia de los videojuegos fue la primera consola que tuvo a su disposición el formato CD esto armó un gran revuelo en el mundillo y no era para menos pasar de 8 megabits que normalmente tenían los juegos de entonces a más de 4000 que cabían en un CD no era ninguna tontería mejores gráficos, más fases, mejor música y sonidos fueron los beneficios que aportó el CD-ROM System a PC Engine poco después llegó la máquina sucesora de la PC Engine, la Turbo Duo esta consola ya tenía el CD incorporado y usaba un nuevo sistema que le llamaron Super CD tampoco se olvidaron del pasado ya que la Turbo Duo era compatible con las tarjetas de PC Engine en realidad la Duo no era un diseño nuevo ya que los poseedores de una PC Engine con el CD y con una tarjeta llamada Super System Card que ampliaba la memoria RAM y mejora del sistema operativo podría acceder a los juegos Turbo Duo en definitiva la Turbo Duo era una PC Engine con CD y tarjeta Super System integrado NES sacó más versiones de su sistema PC Engine una de las más llamativas era la PC Engine GT, Turbo Spread en otras tierras una portátil totalmente autónoma con pantalla y pila compatible con las tarjetas PC Engine una delicia para los coleccionistas y donde hay mucho que gastar y rascar del bolsillo toda una gozada para la época y nos dejamos en el tintero la Corel Grass 2, la Shufre, la PC Engine Duo versiones estándar R y RX, PC Engine LD y Super Grass esta última tenía novedades técnicas importantes, aunque salieron muy pocos juegos para aprovecharla en el año que podemos considerar la defunción de toda la familia PC Engine es en 1995 cuando NES deja oficialmente de dar asistencia la Turbo Grass Mini 16 podemos ver dos colores que resaltan mucho naranja y negro con el fondo de la consola y dos personas jugando no tiene mucho más, a algunas dedicaciones y a los laterales pues podemos ver el logo también de Turbo Grass Mini 16 en la parte trasera podemos ver los 25 primeros títulos occidentales sus carátulas completas y posteriormente o seguido en la parte inferior sus 32 juegos orientales con el logo de Konami al final, como de o no, destacando que es su consola y que ellos son los que mandan y como dije antes, las comparaciones son odiosas pero esta vez no me pude resistir en comparar con mi Turbo Grass versión europea una consola que me encanta y a la que tengo mucho cariño algo que resalta a simple vista por supuesto es el tamaño de las cajas la Turbo Grass original es una caja bastante grande pero no mucho más grande que la Mini Turbo Grass ya que su perfil es mucho más fino cuando abrimos las cajas vemos que resaltan los manuales en ambos casos son muy parecidos al menos en tamaño y forma aunque hay que destacar el color del manual de su versión europea un manual que se diferencia por su color y la textura de su papel un manual que para mi es mejor que el de esta versión Mini sus mandos son prácticamente idénticos la verdad que no hay mucha diferencia un poco en los materiales pero los botones y todo están distribuidos igualmente y la verdad que responde bastante bien quitando un poquito la cruceta que yo veo un poquito dura tiene bastantes metros de cable con lo cual no tendréis problemas a la de jugar en la versión original el color se diferencia un poco en ese tono gris apagado pero los botones y la cruceta se siente igual la diferencia claro está la conexión coaxial que traía la anterior con el puerto USB que tiene dentro también trae un cable de alimentación pero sin transformador con lo cual tenemos que buscar una vida con un transformador de móvil o si vuestra tele tiene alimentación 5 voltios podéis conectarla una vez sacada la consola también podemos ver que hay un cable HDMI la consola es muy ligera es bastante pequeña y la verdad que está bastante bien los materiales son bastante normalitos el botón algo endeble que no me gusta mucho pero cuando lo abramos sabremos por qué tiene dos conexiones USB para dos mandos aunque solo trae uno en la caja y en la parte de atrás tenemos la misma cubierta de plástico inútil que es la versión original que la hacía aún más fea y desagradable de hecho ese plástico no sirve para nada bueno para nada no para hacerla más grande si cabe también tiene la forma de la ranura donde podíamos meter la Huecar pero de hecho no sirve para nada ya que la Huecar tampoco cabe y no es funcional su hermana mayor se siente mucho más pesada más fuerte y con los materiales más robustos de la época en la que aquellas consolas se hacían que eran inrompibles prácticamente eso sí, esta versión que yo tengo venía con el juego Blasin Laser la verdad que es un juego de nave que me gusta mucho y que se agradece que venga de regalo antes era muy fácil conseguir juegos de importación para la turbograja ahora es prácticamente imposible ya que los precios están disparatados el colisionismo occidental en Japón ha arrasado prácticamente las tiendas y ahora hay mucha morralla y los juegos más complicados no los ves y si los ves lo ves a precios desorbitados en América también vendió bastante bien y es difícil de conseguir en el mercado segunda mano la verdad que no me pude resistir en abrirla y tiene unos datos técnicos que están muy muy normalitos tiene un Suiki Z7213 Quad Core con una CPU 1.3 GHz 256 MB de RAM y 4 GB de almacenamiento la verdad que está bastante bien y si llegamos a toquetearla en un futuro seguramente le podremos meter mucho catálogo dentro y sé que las comparaciones vuelven a ser odiosas pero no me pude resistir y la tuve que comparar con la Mini Nez y la verdad que tienen muchas similitudes son placas diferentes los acabados de la Mini Nez están mucho mejores son de mejor calidad pero se parecen bastante y que tenemos nada más empezar pues podemos ir a configuración a antigüedad o cambiar la elección de colección si cambiamos la elección de colección podemos elegir la colección japonesa o la colección americana tenemos también ordenar nuestros juegos por antigüedad orden alfabético o formato y como no una configuración donde podemos hacer varias cosas podemos tenemos la opción de elegir ver el manual mediante un código elegir uno de los seis idiomas disponibles configuración de pantalla a destacar esta versión de la GT que es un caramelito para los coleccionistas y si le damos al run podemos activar el modo CRT que son las rayas transversales que emulaban o simulaban un monitor antiguo también tenemos para elegir fondos de pantalla fondo negro, un fondo de dos altavoces, uno más psicodélico y uno con muñequitos un marco principal que podemos elegir entre su versión americana o japonesa crédito, inicializar unidad si durante las partidas apretamos seller y run nos saldrá este menú guardar, cargar, volver al menú y reanudar juego teniendo cuatro slots para salvar nuestras partidas en cada juego tendremos 25 títulos del catálogo europeo o americano la verdad que son todos muy jugables y podemos pasar muchas horas divirtiéndonos con ellos tenemos el New Aventura Isla que es una versión anterior a la de Wonder Boy ese mítico título de Nintendo Switch, Playstation 4 o Xbox One que salió a la venta no hace mucho y que hace las delicias de los fans tenemos el R-Type, una de las mejores versiones de este título para mí y para mi gusto y humilde opinión la mejor versión que hay el JJJet, un título de cabezudos increíble y muy gracioso o el mítico Ninja Spirit, uno de los tantos títulos que podemos encontrar en este gran catálogo la verdad que han hecho un gran trabajo en este sentido o esta versión censurada del Splinter House con su sangre verde en su catálogo japonés tenemos 32 títulos el único inconveniente o pena es que no podemos jugarlo todo ya que necesitaremos saber del idioma japonés muy muy bien y no hay idioma inglés disponible y nos paramos en el Salamander porque tiene bastantes secretitos que seguro que harán las delicias de todo jugón si apretamos solo RUN pues tendremos la versión de PC Engine si dejamos pulsado CL y apretamos RUN tendremos la versión de Recreativa mejoradas con gráficos y sonido si apretamos dos veces CL y RUN tendremos otro juego muy distinto Forcer Gear, un juego de nave y mecha, una mezcla algo extraña que yo tampoco sabía mucho de este juego la verdad y si apretamos tres veces el CL y el RUN otro juego, el Twin Beak, un juego de nave algo extraño también tendremos versiones mejoradas como este Castlevania que utilizaba tarjeta Super System Car y el CD-ROM, una versión para mí de las mejores con algo un poquito raro las voces en alemán y los subtítulos en japonés y el CD-ROM y el CD-ROM, una versión contra las mutas el CD-ROM, una versión de la versión de la versión central O esta versión del Gozan Gowli que a mucha gente no le gusta o no le hace mucha gracia. Y bueno amigos que ha parecido esta mini consola TurboGrad 16 que ha llegado al mercado, sinceramente para coleccionistas y amantes del retro es una consola que no puede faltar ya que es una opción muy muy buena para la ola de las mini consolas. Se queda en un top entre la Super NES o la Super Mini NES o la Mini NES Super y la Mini Mega Drive. Y se queda yo la pondría en el puesto número 3, antes incluso que la Mini NES que a mí me encanta pero este catálogo me gusta mucho más. Cierto que hay mucha morraya japonesa de títulos de rol que no llegaremos a entender y que para poder jugar a ellos necesitaremos dominar el idioma perfectamente. Pero tiene otros títulos que están muy interesantes y que conseguirlos es casi imposible por elevado precio y digo conseguirlos en su formato original. Si soy del mundo coleccionista o del mundo retro sabéis que esta consola es muy cara de coleccionar en muchos títulos y títulos que hay día de hoy no se pueden ni conseguir. Ya no digo nada si vamos a la región japonesa donde esto fue un éxito total. Aquí en España no se oyó mucho pero tuvo también su cataloguito europeo y bastantes juegos vinieron pero si todo de importación ya que si yo no recuerdo mal y quiero no equivocarme creo que las tiendas más famosas como Corti Inglés, Galerías Preciado o Cardone no traían esta consola. Y bueno amigos si os ha gustado el vídeo dale un like, like, like muy fuerte. Como digo siempre si no te ha gustado dale un like, no pero no tan fuerte, un poquito fuerte. Y sobre todo compartir para seguir creciendo. No te olvides de darle a la campanita para que te avise con algún vídeo cada dos, tres, una semana. Depende de cómo se encuentre mi musa de la inspiración. Y también nos tienes en redes sociales como Twitter, Facebook y Instagram. Donde podéis preguntar lo que queráis, mandar vuestras colecciones, consultas, fotos. Y podéis hacer cualquier tipo de pregunta relacionada con el mundo de las consolas chinas y de los videojuegos. Y bueno amigos esto ha sido todo, hasta pronto, adiós. ¡Suscríbete!